Miembros de la asociación El Trapiche este sábado 5 de septiembre dieron a conocer sobre la situación legal actual en relación al litigio que mantienen con el municipio de Ibarra por la construcción del nuevo mercado mayorista en sus terrenos. Hemos realizado 18 procesos en el Tribunal Distrital del Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Quito, los cuales ha dado cumplimiento a la calificación de las demandas dispuestas y en este momento está en un plazo de citación hacia el municipio de Ibarra. Se informó que gracias a esto, el 3 de agosto se les notificó sobre la resolución administrativa 545, que deja sin efecto el anuncio del proyecto dado en la resolución 677 y cancela la declaratoria de utilidad pública para la expropiación de los predios del sector denominado El Trapiche. Se han notificado algunos propietarios y esperamos que se hagan las notificaciones hacia las 28 hectáreas, no solo a las 10 hectáreas iniciales. Pedimos a las autoridades que se notifican a todos los afectados. En dicha resolución se establece que el municipio no cuenta con los recursos suficientes para ejecutar el proyecto y que debido al contexto actual de la pandemia se debe priorizar otros temas. Dice que a pretexto de la pandemia deja sin efecto esta resolución. Cuando ella sabe, sus técnicos saben que no tenían sustento técnico, jurídico, social y ambiental. Y el tiempo y la historia nos está dando la razón. Señalaron también que la acción extraordinaria de protección que iniciaron luego de que en junio la sala multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura fallara a favor de la municipalidad, seguirá en marcha. El proceso sigue y los 18 juicios se mantienen hasta que todos los propietarios se encuentren notificados con la derogatoria de la resolución 677. Finalmente agradecieron a quienes apoyaron la defensa de sus tierras y aseguraron que seguirán en pie de lucha. Y esto es un triunfo para los otros, pero no solamente para el tapiche, sino para la agricultura familiar con vecina y la agroecología. Hemos ganado esta batalla, pero la guerra la ganaremos cuando convirtamos a este espacio el tapiche en un espacio maravilloso para la agricultura, para vivir agroecológicamente, que tenemos proyectos a futuro. Así es que gracias a ustedes, gracias vecinos del tapiche y seguiremos unidos, porque esta tierra es fruto de nuestras manos. Y yo les dije, nadie nos puede quitar gratuitamente. Con imágenes de Edwin Solano, Informa Mili Mestanza para TVN Canal.